Si yo no te escribo, tú no me quieres Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú iré Quizás hoy hasta goresía, pero por dentro tú tienes la vería Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No sumo na' pero estas no han vuelto hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No sumo na' pero estas no han vuelto hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Bajo del water, baby vamos pa' cuarto cuare Te la juro caminando el pared, te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese mago que se va a romper, ese buri lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana te voy a perder Tú eres una playa y me hiciste un trozo verde, esta vez me diste, me diste en game mobile Por eso no puedo olvidar, el perreo aquel que se fue a virar Dime si mañana te vas a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No sumo na' pero estas no han vuelto hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto No 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 Yo no sé tú, pero yo quisiera amanecer en un En una playa por Bali, si no canto Pido trumos con tu